Venga, arroyo de tormento. Joder, las granjitas, macho. Las carga el diablo. Vamos con la pajarraca. A ver, la señora del inframundo. A ese ya lo he visto ahí. Vale. Pues vamos a por el primer objetivo, yo creo. Vale, escuché pasitos a mi lado. Vamos a quitarle el botiquín a esta. Para que respete. Ahí le meto los pajaritos. De locos. Bien jugado. Vale. Vamos a meterla en el gancho. De momento no tenemos mucho más hecho. Sabemos que Adam estaba por aquí. No hay aquí nadie reparando. Vamos a mirar ahí. Aquí había alguien. Vale, pero se fue a la estructura, he visto las marcas. Vamos a patear. No la detecté, tío. O se fue muy lejos o no sé. Ah, mira, aquí está Nancy. Nancy, ¿me das tu botiquín? Toma, botiquín para mí, niña. Ata de puta mierda ya. Pues muchas gracias por el regalo de la sub, coño. Que Dios os lo pague. Vamos a partir esto. Eso tenía que haber sido hit, eh. Eso tenía que haber sido hit, tío. Vale, a la otra la hemos tirado y nos hemos encontrado a esta por el camino. Tiene Death Heart porque mira mucho para atrás. Ok, vaya hurto. No le he metido los pájaros. Putada, tío. Vaya robo me acaban de meter ahí, eh. Hemos visto a Nancy por este lado. Cuidado porque puede tener el totem de levantar. Y no me molaría un cacho. Qué putada, tío. Ese robo ahí. Qué asco. Vale. Allí y allí. Vamos a ir al motor este del fondo porque este es el que están metiendo un poquito más de presión desde el principio de la partida. No, pero no hay ni Cristo ahí, tú. Cagada mía. Buena mía. Buena. ¿Cómo es posible? Por lo que es, cabrón, tío. Estos son los servidores, ¿no? Que van como a la mierda, supongo. Pues si no, no me lo explico, cabrón. Ah, y se queda en el motor. Ok. O sea, no me puedo explicar que ese gindo la mía, tío, cabrón. Hostia, ¿dónde está? Que no lo veo. Ah, está ahí. Oh, ok. Esta partida me la están robando bastante, ¿eh? A mano armada, vamos. Estamos haciendo una partidaza, tío. Pero nos están robando hits. Vamos, por la cara. Y están siendo bastante decisivos, de hecho. Debo decirlo. Ah, no. Me tengo más, joder. Es una jodienda, tío. Pero esos hits los están robando. Vamos a ir vigilando un poco los motores. Aquí nada. No entiendo por qué no los detecto con los pájaros, tío. Vale, la otra por aquí saltando el pallet. Vale. Tiro el cuervo ahí, pero no tal. Hostia, que te llevas por retrasada. ¿Algo no funciona bien de la pájara o soy yo que soy medio lerdo? Bueno, eso te tenía que haber dado. Joder, tío. Tío, a ver si no lo tira ahora el Death Heart. Chuparla. Erupción. Vale. Está yendo bastante mal la partida, pero no por mí, ¿eh? Sino por los servidores, tío. Lo que hay. Yo tengo mis capacidades, pero si el juego me las penaliza, pues tampoco puedo hacer mucho más. Anda, mira. ¿A quién tengo aquí? ¿Tú me dejas tu botiquín? Gracias. Joder, tío. Tío, qué pesado con el Death Heart, de verdad. Y yo, gilipollas, de no esperármelo. También te lo digo. Vale, hemos pillado aquí a todo cristo. Sí, sí, tanquea, tanquea. Que quiero eso que llevas en la mano. Estoy gilipollas, tío. Pero esta es más gilipollas que yo, al menos. Vale, todos tienen Death Heart y parecen aparentemente pre-made, por cómo juegan. O sea, hay cuatro Death Hearts en la partida. Vale. Yo voy a jugar más cauta. Coño, con el muñeco de mierda, tío. Vale, están allí. Ese supongo que es el Adam. Vamos a patear esto. La otra tiene liberación. Aquí, entonces, hay dos personas. No, no hay dos. Vale, necesito vigilar este motor. What? What the fuck? ¿Qué es este? ¿Dónde cojones sale, tío? Que sale aquí de la nava. Vale, cuervos. Tenía Death Heart ella, cuidado. Vale, veo que no sabe jugar mucho. Así que no pasa nada. Pero, claro, los motores, pues, están bastante guay. Este ya se va para su casa, al menos. Tenemos que vigilar estos tres, ¿eh? Y ese ahí está jodido. Este. Cuidado, cuidado, porque nos la hacen. Al menos nos hemos quedado con una zona bastante conectada. ¿Hay quien ha escuchado? Ah, coño, es el móvil. Calla, coño. Ok. No hay nadie por aquí. Están recuperando, pero no sé muy bien dónde. Vale, ahí pillé a uno. El otro allí. No ha tocado el motor. El otro motor sabemos que está bastante bajo, pero probablemente entre dos se lo puedan levantar más rápido. Quietecito, campeón. Déjate el Death Heart. Vale. Erupción al menos activada. Uno no puede reparar. El otro creo que es el que está al fondo. Vamos a ver pajaritos. Eso es. Ahí os quiero ver yo activos. Se ha metido en la taquilla. Ahí está la Nancy. Motor poco avanzado. Podemos ir por ella. Bueno, esos cuervos le tenían que haber dado, pero es lo que hay. O sea... Ok. Vale, y la otra está por allí. Vale. Ahí, impactamos a los dos. Perfecto. Sabemos que están por ese área. Vale. Ok, moreno. Pues vas a ser tú el del gancho de nuevo. Vale. Tranquilito. No me toquen mucho los motores, que tengo erupción. Ok. Vamos bien, vamos bien, ¿eh? Estamos aguantando bien el tipo. La Nancy... ...jueba bastante al escondite. Pero la Jill también. O sea que... ...es un poco lo que hay. De todas formas es mejor así, ¿eh? Tres contra tres, está bien. Para que no haya fallas en la Matrix. A ver este motor. Vale, tampoco está muy avanzado. Recordemos que este antes tenía un poquito de progreso. Vale, pero no hay nada. Abarcamos las zonas de allí. Aquí sabemos que alguien ha tocado. O sea que los tres están por este lado. Porque Adam y la otra estaban por allí. Y esta está aquí, así que no hay nadie reparando allí. Y aquí están mis primos. Vale. Vamos a ir a por Adam, por supuesto. Cuidado que te comen los motores, niño. Vale. Adam con el cuerpo. Tiene que saltar. Va a tener que romper la cadena de cuervos. Eso es. Y ahora es o cuervo o muerte. Ahí está. Vamos a pillar aquí a mi prima. A este le he mandado ya para su casa. Ok. Vale. Tranquilito. Ahí te llevo. A ver, ¿dónde estás? El último. Aquí. No. O sea, estuvo aquí, pero se piró. Esta taquillante la he mirado con el ojillo. Digo, tú, a ver si está metido ahí el motor. Vale, esto no está tocado. Este está en la mierda. Y este es el único que está avanzado. Bueno, pues ya está. Toca cosplay, sí. No sé cuándo lo haré, ¿eh? No sé si será el sábado o otro día. No sé si hay alguien por acá. Ah, coño, que estaba ahí. Vale, pues vamos a por ella, porque tampoco tenemos otro objetivo. Perfecto. Perfecto. Dile que sí. Para que respete. Y vamos, para el gancho. Y la otra, pues buena pregunta. La otra yo creo que ya desistió un poquito, ¿no? Tiro por allí, por si acaso, la detectan los pájaros. Bueno, por lo que veo... Bueno, este motor lo han tocado, ¿eh? Cuidado. Cuidado, ¿eh? Que estaba por aquí. A ver, usted ya se tiró. Vale. Vale, no hay ofrenda de trampilla. Jugamos con lo que haya. Bueno, bien jugado, tío. Buena partida. Buena partida, ¿eh? ¿Eh? Coño. Si te pones delante mía, pues es lo que es. Casualidad, ¿eh? Haber venido aquí. Porque los cuervos no me han dicho nada. No sé si es que... Es lo que es. Cadenita de cuervos. Chucuchu de cuervecitos. Tocutu. Ah, toma po' culo. De locos, la pajarita. Como canta por la mañana. ¡Qué crees! Pa' que será el gallo. Por favor comer la pletera chirla. ¡Joder! De locos. Vamos a ver, Morales. Mamadísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo está el bombón? Buena toma de decisión, ¿eh? El quitarle los botiquines porque... Joder. Hubiese sido un poquito problemático. Y aún así tenían dos puntos, macho. Pues yo no me he dado ni cuenta de dónde cojones estaban puestos. Han ido tan rápido, yo creo, que con los motores que no se... Ni se han puesto a ponerlos o algo. No sé. Yo no me he pispado, ¿eh? Sinceramente, no me he pispado de ello.